Como siempre, informaciones importantes, contenido en tendencia, contenido viral, lo que está en estos momentos sucediendo en el país y en el mundo. Vamos inmediatamente, muchas noticias y muchas noticias en el día de hoy, Harry. Bueno, sigue temblando la tierra. Anoche hubo un temblor en la parte norte del país. En los últimos días tenemos un video de algunos estragos, se pudiera decir así, de algunos establecimientos y negocios, exactamente, de este sismo de 4.8 en el epicentro en Arenoso. Así es, en este año, bueno, vemos ahí en pantalla, esta mañana llovió mucho, vemos ahí el elevado de la 27 con Núñez de Cáceres. Parecía una piscina en la mañana de hoy, el elevado de la 27 con Núñez de Cáceres. Y vemos ahí en pantalla, me dicen que ya el Ministerio de Obras Públicas, pues fue para reparar, ¿verdad?, y tratar de decogestionar exactamente este tramo de la capital por las intensas lluvias en los últimos días, principalmente anoche, que cayó mucha agua en la capital. También tenemos un aparatoso accidente en la mañana del día de hoy entre la carretera Nagua-San Francisco de Macorís. Vemos ahí cuando, sí, dos camiones y una camioneta de transporte público chocaron, la cual viajaban con varios estudiantes. Vemos ahí en pantalla, todos salieron ileso, gracias a Dios, exactamente, en este accidente de tránsito registrado en la mañana de este martes en la carretera Nagua-San Francisco, específicamente, Harry, en el puente sobre el río Cuava, el río Cuava del municipio Pimentel, de esa localidad. Hasta el momento no se sabe la circunstancia que provocó este accidente, ¿verdad? Me imagino que muchas veces son las imprudencias, pero hay que esperar por parte de las autoridades y el estado de los afectados. Tenemos también, se registró un enfrentamiento en la mañana del día de hoy, vamos a ver en pantalla, tenemos audio, entre la policía y los pensionados. Esto ocurrió en la mañana del día de hoy, el 27 de febrero, vemos ahí, estaban protestando, la policía le tiró bombas lacrimógenas para dispersarlo, obviamente, porque estaban obstruyendo las vías del tránsito en plena avenida 27 de febrero. Estos pensionados estaban protestando, ¿verdad?, para algunas respuestas por parte del gobierno, que todavía no se le ha dado, Harry, y obviamente tienen derecho a su pensión, exigiendo su derecho. Exigiendo su derecho, ahí están. Entonces, esto ocurrió en la mañana del día de hoy, también en plena 27 de febrero. Vamos con el primer video viral, Harry. Vamos a ver en pantalla este video de este hombre, bueno, este accidente, este accidente, este accidente primero, este accidente en Puerto Plata, en la calle Camaño, Antigua John F. Kennedy, en Puerto Plata. Se desconoce el estado de la señora, que ya ahí va, ¿verdad? Vemos en pantalla en la pasola, obviamente, preocupado el conductor del vehículo tras este accidente. Obviamente, muchas veces, Harry, las intersecciones, la gente no se detiene en las intersecciones. Está preocupado ahí. Las intersecciones, la gente no se detiene, no se para. Ella tampoco, la doña tampoco miró, el conductor del vehículo, imagínate. Entonces, lamentablemente, se siguen produciendo estos tipos de accidentes de tránsito. Tenemos también un desconocido, incendió un vehículo que se encontraba estacionado en la calle Rosa Duarte, en los Frailes Segundo. Vemos ahí en pantalla. ¿Y por qué? Cuando él es rocea gasolina. Porque él estaba usando su parqueo o algo. Según tengo la información, según tengo la información, el señor Juan Scarlin Isiano Pérez sospecha que su ex pareja sentimental... ¿Por sospecha? Él hizo eso. Ex pareja sentimental, pues le contrató a una persona, contrató a este hombre para que le incendiara el vehículo. El joven Juan Scarlin Isiano Pérez acusa a su ex pareja de cometer a sí mismo es. Eso ocurrió en los Frailes Segundo, Santo Domingo Este. Se circula también otro video donde hubo un fuerte tiroteo. Vemos ahí a esta doña. Tiro cerca, tiro cerca, tiro cerca. Vemos ahí a esta doña desesperada en el barrio Pueblo Nuevo y San Carlos, en el municipio Quisqueya, en San Pedro de Macorís. Se dice que son enfrentamientos entre dos bandas en el municipio de San Pedro de Macorís, también en el barrio Envivienda, Villaverde, en estos municipios, Harry. El tema de las bandas mantiene en zozobra estos sectores, en constante zozobra, estos sectores, los ciudadanos de estos sectores, principalmente en San Pedro de Macorís, en el municipio de Quisqueya, todo el país, exactamente. Todo el país está viviendo en zozobra por estas bandas. También tenemos un atraco, este atraco en una tienda de Babe en Cristo Rey. Pero no le salió bien el atraco. Vamos a ver. Sí, el grande es el que está allá con Aderson. que me tiró muy para el peso. Mira. Mira, suerte que esperó que él entrara. Mira, mira, mira. Ve que son unos roncadores. Mira. Mira, como tiene la pistola. Tú ven, espérate. Mira. Ahí él se desesperó y entró. Mira, Franci lo mangó. Mira. Mira, Mira, se quería ahí ese. Yo lo mangó. Mira, lo salsearon, lo salsearon bien. Entonces, ellos fueron, ellos fueron, ellos fueron con tenedor y les salió sopa. Miren ahí, cuando la policía, pues, lo atrapa. Este asalto ocurrió en Cristo Rey. también tenemos otro, otro atraco anoche en las afueras de Natra Gym. Vemos ahí en pantalla, República Dominicana se está pareciendo mucho a las favelas de Brasil con el tema de las bandas y los atracos. Miren como estos, estos antisociales, pues, despojan de sus pertenencias a estos jóvenes que estaban donde quiera. Así es, donde quiera. Tenemos el top número uno en pantalla. Vemos en pantalla la información de Luis y Chiquito. Pues, se revela que ambos tienen fichas, Harry, fichas. En los archivos de la policía, Luis aparece con cuatro asaltos, cuatro asaltos y estuvo preso por droga en el 2017. Estaba en la calle. Estaba en la calle. Vemos ahí cuando él acompaña al padre de Josier Félix, el niño que murió en Santiago, estuvo en el Palacio de Justicia en ese momento, pues, ambos tienen fichas. En el caso de Chiquito, tiene una ficha por atraco a mano armada y ambos estaban en la calle. Eso es lo que se cuestiona, Harry. Que ambos estaban sueltos en la calle. Vemos ahí en pantalla hay un video también de un atraco, Luis, pues, vemos ahí en pantalla exactamente que está circulando Luisito, uno de los implicados en el caso de la muerte de Joshua junto al doctorcito. Vemos ahí un video ya de varios meses. Al parecer es el mismo taxi, el taxi blanco. Entonces, ellos tienen un modo operandi, Harry, que ellos ubicaban primero sus víctimas y luego iban seguros exactamente a los negocios. Tenemos el top número 2 en pantalla. Vemos ahí esta información de que 290.000 personas salieron salieron de la pobreza. Según el ministerio, vemos ahí de planificación y desarrollo en el 2022, 290.000 personas. Tenemos el top número 3 en pantalla. Vemos en pantalla que la DGI cuenta con 3 millones de motocicletas. De esos 3 millones solamente se han registrado 800.000. o sea, que ya faltan la mayoría. Faltan más de 2 millones de motocicletas registradas. Vemos en pantalla la siguiente información en tendencia y es que los vapes o cigarrillos electrónicos no podrán entrar a las escuelas el próximo año escolar. Claro, porque muchos lo están utilizando. Ahora, ahora, yo no sabía, yo no sabía. Tiene que ser en las escuelas, en los lugares de trabajo. Va a estar prohibido para el próximo año escolar. Aquí en el canal que hay mucha gente que tengo cerca también. Atención, la gente en el canal. ¿Quién usa va aquí? ¿Quién usa va aquí? Aquí muchísimo, todos casi. Aquí en el canal. En el canal también tiene que ser así. Atención. Atención. Claro, claro, el precursor es ese que trae todo. Claro, no solamente en las escuelas, en todos los lugares de trabajo. No lo enfoquen. A propósito de, yo no sabía que los babies estaban permitidos en las escuelas tampoco. Los niños lo llevan donde quieran. ¿desde cuándo se permite los cigarrillos fumar las escuelas? Ahora ya, están en la alerta. Llevan armas de todo. Imagínense tú que no van a llevar en la mochila. Es fuerte, es fuerte. Tenemos el top número 4. Lamentablemente, muere un niño de 6 años de edad de un infarto en Puerto Plata tras un susto que recibió al explotar un transformador. Lamentablemente, murió este niño. También tenemos otra muerte de un joven que así es. Su motocicleta chocó con un caballo en la carretera Miches y Güey y lamentablemente perdió la vida. Tenemos el top número 5. Salud Pública cierra el centro Coglab. Vemos en pantalla esta información de Elizabeth Silverio que podría ser sometida y podría enfrentar hasta 10 años de cárcel. Ella no tenía ex-equatur, la doctora famosa. Con más títulos que tenía, ¿verdad? Sí, tenía más títulos. Ninguna de las originales. Neurocientífica. La gente hace las comparaciones. Estaba en el Congreso la doctora. Santi Contreras de Extremo 15, siempre informaciones importantes, Jari Ramírez. Gracias por ver el video.